Por favor, Martina. Si vos querés saber algo de Juana, se lo preguntás a ella. No me comprometas porque después los problemas los tengo yo. Ella se enoja conmigo. Es que si yo le pregunto a ella, me va a sacar a Zapata. No, no es para menos. Martina, yo cambié, pero cambié en serio. Mirá, mirá, ¿no me ve diferente? Sí, veo, te queda bien el cambio este. Pero mirá, no me jugaría decir que por dentro también cambiaste. Pero si podés saber que les hice, ¿por qué me odian así de esa manera? No, 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 estás equivocado. No te odiamos, Renzo, pero queremos que estés lejos de acá. ¿Qué hice yo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué estuve haciendo? ¿Querés que te lo diga? ¿Necesario? No, no, está bien. No, dejá, está bien. Bueno, entonces sé buenito, demostrá que cambiaste y andate. Martina, yo te pido, por favor, nada más que me digas cómo está Juanita, ¿no? No, porque es verdad que no está bien con Tomás. Mi amor, ¿está bien? ¿Eh? Hola. Hola. ¿Qué haces vos acá? Martina, ¿por qué lo dejaste entrar? Yo justamente le estaba diciendo que se le fuera. Ah, justamente. Mi amor, yo me voy a bañar, ¿sí? Ya subo. Tenés acá, sucio. Bueno, nos vemos mañana, valiente. Renzo. No, no me esperes. No me esperes mañana. ¿Qué vas a faltar otra vez? Sabés que la verdad no voy a seguir trabajando, así que te queda el puesto vacante, ¿ok? Subo con Juanita. Sí. Tengo una idea, ¿viste? Usajemos la mala onda, una cosa re tensa. ¿Por qué no cerramos la librería y nos vamos a comer algo rico por ahí, no sé? Yo te invito, con vino, todo. No, 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 hace frío, no. Ay, Martina, qué frío. Te ponés mi saco de piel, el marrón que a vos te gusta. Hoy te lo presto. Ah, buenísimo. Porque, ¿sabés qué? ¿Qué? Me parece que es momento de dejar solitos a Juana y a Tommy. Ah, claro. Ah, sí, por eso sí. Sí, sí, dale, dale, dale. Porque tengo como una intuición, ¿viste? Que esta noche va a ser como la gran noche de Ivanov y Valiente. A mí me parece que sí. Vení para acá. Vení para acá. Renito, ¿cómo estás? ¿Qué pensaste? ¿Que no íbamos a venir? Estaba bien escondido, ¿no? No puedo estar acá. Ah, mirá cómo estoy, viejo. Mirá cómo estoy. Vení, ¿tenés la plata? Eh, no, no, la plata no la tengo. ¡No tenés la plata! No, no tenés la plata. Escuchá. ¿Qué está pasando acá? Ya salió la foto en la revista, ¿pero cómo hace? A ver. Sí, pero qué lindo que saliste acá. ¡Ay, Tame! No lo puedo creer, los odio. Y vos no te burles de mí, porque todo esto es culpa de tu marido. Ex-marido. ¡Fuera lo que seas, un tarado! Acordá, me parece que la culpa es tuya. Vos estuviste espabeando con la barba esa. Después se te ocurrió a vos lo de la foto, lo del fotógrafo y todo eso. Así que bancáte la culpa tuya. ¡Ay, todo me sale mal! Esperá, esperá. No cierres, porque al que no veo ninguna foto es a Sandro. No, porque huyó el muy cobarde. Ah, pero qué buen amigo. Te podría haber cubierto un poco, sacarle el rollo al fotógrafo o algo. ¿Sabés que sí? Y al contrario, no le importó un pito y se fue. Y bueno, ahí está. Si vos le querés echar la culpa, a alguien se le echás a Sandro y listo. Sí, tenés razón. ¡Dejá de reírte de mi foto! ¡Kerny! ¡Kerny para ahí! Pero no te das cuenta que hiciste todo mal, loca. Pero pará, nene, de empujarme. Ya bastante tuve con tu amiguita Juanita hoy. Y está muy bien. Te lo tenés merecido que te haya pegado. ¿Vos me la mandaste? La mañana se te la voy a mandar yo. ¿No te das cuenta que fue el tarado de Tomás Valiente? ¿Pero cómo te dejaste investigar? Te sacó la picha el tipo. Bueno, bueno, ya te dije. Me mintió. Me dijo que estaba en una lista de despidos, que me ibas a despedir. ¿Y por qué no me preguntaste a mí? A Papá Renzo. Porque pensé que me habías traicionado. ¿Y vos me traicionaste a mí? Sí, sí, en un punto sí. Bueno, perdón. ¿Qué perdón? ¿Perdón nada? Ya está, ya está todo arruinado. Encima el otro renunció a la empresa, listo, el pollo. Yo no puedo creer que a él le salga todo bien y a mí me salga todo mal. ¿Sabés qué está haciendo ahora? Le está pasando cabocito por la espalda a Juanita. Bueno, corobate, Renzo. Por dos mangos con cincuenta. Que me pagás encima, tengo que bancarme que me insultes. Porque yo te pago dos pesos con cincuenta. ¿Sabés la plata que te pago? Yo las cosas que vos tendrías que estar haciendo y te insulto porque son mi pleada. Por eso nada más. No te aguanto más, Renzo. ¿Quiénes son ustedes y por qué están amenazando a mi hijo? Papá, deja, por favor, no importa, ¿eh? Ya está. Sí, no, no, no. Sí que importa. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros mismos. Ellos son unos amigos míos, ¿eh? Del barrio que me vendieron unas zapatillas y yo no tenía plata para pagarles y me borré. Sí, ¿es eso verdad? Sí, 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 eso es verdad. Pero bueno, yo, chicos, ahora ya conseguí la plata, así que les voy a poder pagar. No nos peleemos, somos amigos desde chiquitos. No, no, no tiene sentido que estemos enojados. Sí, pero no tiene sentido si son amigos desde chico que estén peleando así. Sí, no, no, no nos vamos a pelear más, ¿no es cierto? ¿No quieren que les prepare unos sanguchitos y tomarse una coca? Mi papá hace unos sanguchitos impresionantes, ¿no es cierto, viejo? Sí, ¿le quieren los sanguchitos con los pepinillos? Sí, sí, con pepinillos, dale, prepáranos uno de los que vos sabés, dale. Ahí estoy, ya lo veo. Ya que estamos acá, digo. ¿Qué pasa, Jaime? Ustedes, ustedes síganme en la corriente, ya van a ver, ¿eh? ¿Ya esta casa es de tu papá? Y más o menos. Linda, ¿eh? Sí, está linda. Digo, acá hay cosa de valor, ¿no? Y miren un poco, sí, sí, van a ver. Y aparte, esto te va a servir para que nos pagues la deuda. Digo yo. Creo que va a alcanzar para pagar la deuda y un poquito más. Lo único que necesito es que me den un poquito de tiempo. ¿Puede ser, chicos? Ahora, sinceramente te digo que de verdad no hacía falta que vos te pusieras por mí. Que corrias peligro por mi culpa. ¿Cómo que no? Sí, sí, ¿quién se piensa que es esa mina? Pero mi amor, mi amor, de verdad, yo no quiero que vos te pase nada. Mirá si te lastimaba tu carita, tu cuerpito, si te hacía alguna... ¿Eh? No, no, porque yo soy una persona fuerte, muy fuerte. Ya, lo sé que yo muy, pero muy fuerte lo tengo más que claro. Aparte... ¿Qué? No sé, te digo, yo lo hice porque te quiero, ¿entendés? Yo te quiero, mi amor. Yo me pongo celosa cuando otra chica se te acerca y... Me encanta. No sé cómo me gusta que te pongas celosa. Sí, bueno, pero no te rías, no te rías. A mí me hace mal. No, 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 te lo juro, mirá acá. Acá, con esa toallita que te queda divina de la cabeza. Frente a todos tus muñecos, tus ositos, te juro que yo no te voy a hacer sufrir nunca más en la vida. ¿De verdad? De verdad, pero no te lo juro. Te amo. Te amo, yo también te amo. Te amo, te amo. Te encanta, te encanta. Te quedas muy bien. Mirá, Renzo, vos pensás lo que quieras, pero yo creo que nosotros dos separamos y no funcionamos. Tenés razón. Porque aparte, cuando estuvimos juntos, nuestros logros tuvimos. Oíme, llegamos a casarnos. ¡Ay! La verdad que eso fue increíble. Ahora, ¿qué pasó? Nos separamos y se fue todo al diablo. Vos sin mí no funcionás. Sí, tenés razón. Y eso que tenés tus contactos, ¿eh? El abuelo de Juanita, nada menos. Y mirá cómo está. Peor que antes. Soy un tarado. No, 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 mi amor. No, no, no sos un tarado. No, no, no. Y yo tampoco soy una tarada. No. ¿Y entonces? Entonces lo que yo te decía. O los dos, o nada. Yo estoy dispuesta a pensar de nuevo. ¿Vos querés? Y la verdad que sí. Perdido por perdido. Bueno, ponéle un poco más de onda, ¿viste? Si empezamos así. Estoy deprimido. Bueno, bueno, yo también estoy... Miráme cómo estoy. Mirá cómo estoy. Mirá si no voy a estar deprimida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué podemos hacer? No, no sé, no sé. Tengamos, tengamos una tormenta de ideas. Pensemos. Algo se nos va a ocurrir. Yo algunas puntas tengo. ¿Sí? ¿Buenas puntas tenés? Sí, muy buenas puntas. Pensando en plata, por supuesto. Mira, Rebeca. A mí a esta altura la plata ya no me interesa. Yo lo único que quiero es destruir a Juanita. Pero escuchame. Yo también lo único que quiero es destruir a Tomás. Pero si hay plata, mejor. ¿Puedo decir que lo vamos a lograr? Pero sí. Tenemos que tener convicción. Nosotros tenemos que desearlo con toda nuestra alma. Tenemos que sentir que es lo más importante que nos puede pasar. Tócate. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que me toques? El corazón, Renzo. Tócate el corazón. Ah, corazón. Y repetí conmigo. Vamos a destruir el amor de Tomás y Juana. Vamos a destruir el amor de Tomás y Juana. Vamos a destruir el amor de Tomás y Juana. Vamos a destruir el amor de Tomás y Juana. Vamos a destruir el amor de Tomás y Juana. Y más vale que pagués. Ahora no zafas más. En 48 horas está la plata. En serio, no se preocupen. Ni un minuto más, ¿eh? No, no, no. Ni un segundo más. Pero ahora, por favor, váyanse en serio. Chau, chau. Vamos, Rubén. Dale, por favor. Sí, sí, vaya para allá. Sí. Mejor. Mejor. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás así? Nada. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Sí, que me doy vuelta y me estás mirando. Todo el tiempo te tengo acá atrás mío mirándome. Bueno, sí, pero es porque existirá algún problema. ¿Qué problema hay? Que me molesta. Bueno, estarás ocultando algo. Sí, estoy ocultando algo. Soy travesti, papá. ¿Y esos tipos? Amigos míos del barrio, ya te dije. Sí, pero con amigos así es preferible tener enemigos. Eh, no te metas. Dejame en paz, ¿sí? ¿Puede ser? Es que, hijo, no quiero que te hagas daño. ¿Que me haga daño? ¿Qué decís, papá? Yo no quiero terminar como vos. No quiero ser un pingüinito que atiende a la gente sirviéndole café y plumereando plata ajena. No quiero. Tengo más dignidad que vos. Tal vez tienes razón. Con un padre así. Como un pingüinito. Bueno, es más inteligente que yo, ¿eh? ¿Sabés qué, Sandro? Dejá de tomarme por estúpida. Si vos fuiste a ver a Rebeca es por algo. No, no, no. Sí, por algo, claro. Porque yo pensé que me iba a hablar de Tommy. ¿Por qué viste que ella siempre me llama para hablar? Me dijeron que era para eso. Y el señor le creyó. Pero porque yo pensé que siempre me llama para hablar de Tommy. ¿Viste que me quiere sacar de mentira a verdad? Me quiere información. ¿Pero qué sos? El vocero oficial de Tomás Valiente, Sandro. No, no es que sea el vocero oficial. Sí, no, no, no. Ya sé por qué fuiste. Claro, ¿cómo no me di cuenta antes? A ver, ¿por qué? ¿A vos te gusta Rebeca? ¿Qué? ¿No, qué estás loco? ¿No me va a gustar Rebeca, Betty? Claro que te gusta. Si no te gustara, me hubieras pedido que te acompañara. Pero ¿por qué no daba ir con vos? Ah, no daba. Porque pensé que iba a hablar de Tommy. Ah, no daba. Pero te juro. No, vos querías estar solo con Rebeca para poder levantártela. Pero ¿cómo me voy a querer levantar a Rebeca? Pero que tan poco me conocés, ¿eh? Ah, que poco te conozco. ¿Sabés qué, Sandro? Sos igual a todos los hombres. En un momento pensé que no. Pero ahora que te veo, me doy cuenta que sí. Sos igual a todos. En cuanto ven a una chica un poco flaca, con las piernas no tan blandas y sin panza, se mueren de amor, se calientan. ¡Me voy, Sandro! ¡No, para! ¡Pero no, no me voy! Se me cayó, se me cayó un ídolo. ¿Sabés qué? Te tenía arriba, arriba, arriba. Y ahora te tengo abajo, abajo, abajo. ¡Sí, Sandro! ¡No, pará! Bueno, basta. ¿Qué? Me gustas vos. No me gustas, Rebeca. Me gustas vos. Sos la mujer de mi vida. Te creo. Sí, sos la única. Sos la futura madre de mis hijos, ¿sabés? Sabelo. Está bien, pero yo no puedo ser la madre de tus hijos porque nosotros no estamos casados. Y yo no soy una mujer ilegal que anda con ilegalidades por el mundo. Basta, para. Casémonos. Listo. Uy, ¿están proponiendo casamientos? ¡Acepto! ¡Claro! ¿Cómo no voy a aceptar, mi amor? Te quiero, te amo. Todo, todo. Hay que realizar todo ya mismo. Voy a llamar a mi güey y me voy a casar. Soy Betty, me voy a casar. No, la semana que viene. Ahora, ahora, ahora. Le voy a pedir. ¿A quién? A Tinelli y la Quinta. No, no. ¡A Kinsler! Le voy a pedir la casa rosada a Kirchner. Y me parece que me voy a ambientar para la terraza. Era como una manera de decir, te quiero, te quiero, casémonos. Todo de blanco, porque es como puré. Pero es una manera de decir... ¡Ay, sí, está contenta! Saladito, sushi. Sushi con ya, pa. No. No. No, era como una manera de... Casémonos, no, pero... ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Yo quiero ser tu amor por siempre Juanita canta y mira por la ventana al sol Hay una nube parecida a su primera